Haz lo correcto, aunque nadie te vea. Una tarde, un niño y su padre estaban en una pequeña barca pescando en un lago en las montañas. Era un día previo para el comienzo de la temporada de robalo. Así que el padre advirtió al niño que solo podían pescar otros peces. Estaban pasando un rato agradable y cuando se dieron cuenta, ya había anochecido. El niño estaba mejorando mucho después de tanto practicar y en un momento de la noche sintió que algo picó el anzuelo. Podía sentir como algo tan grande tiraba con fuerza tratando de soltarse y cuando su padre se dio cuenta, lo ayudó. Juntos, subieron el pez más grande que habían visto. El niño estaba feliz porque sabía que era algo extraordinario, algo que pocos pescadores habían logrado. A su padre se le cayó el alma a los pies cuando vio que se trataba de un robalo. Comprobó la hora y vio que todavía eran las 10 de la noche. Faltaban dos horas para que comenzara la temporada de robalo. El hombre le dijo con pesar a su hijo, lo siento hijo, pero vas a tener que devolverlo al agua. El niño no podía creer lo que decía su padre y después de echar un vistazo a su alrededor, dijo, pero papá, nunca atraparemos un pez tan grande. No hay nadie más en este sitio, no hay nadie que esté en este lago. Nadie tiene por qué enterarse de lo que pescamos unas pocas horas antes de la temporada. Pero su padre se mantuvo firme y al niño que conocía muy bien a su padre, solo le bastó ver su rostro para saber que su padre no cedería. Con mucha tristeza lo devolvió al agua después de haberle quitado el anzuelo con cuidado. El niño tenía razón. Jamás volvieron a pescar un robalo de ese tamaño. Pero la lección que aprendió esa noche fue mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Aprendió que hay que hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Espero que te haya gustado esta reflexión. Y sobre todo, que tú también guardes en tu corazón esta lección. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Y comenta y dale like al video si te ha gustado. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.